qué tal bienvenidos a su canal por internet desde aquí tv.com les saluda Inmelda Interiano y esta es la entrevista de la semana muchísimas gracias por siempre visitarnos en esa pantallita de su computadora en cualquier parte del mundo que usted se encuentre y no se le olvide seguirnos en facebook y también en twitter bueno mi invitada de ahora déjenme decirle que es una conferencista internacional pero antes déjenme decirle que el motivo por el cual tengo aquí mi invitada es porque trae una invitación muy especial para este abril 22 va a ser un seminario espectacular para todas las mujeres de acá del sur de california y los alrededores pues no les digo más porque le voy a presentar a elza farril cómo estás elza un placer un placer de verdad nuevamente estar aquí contigo me da muchísimo gusto y aparte muy motivada de lo que estamos por iniciar por realizar esta gran conferencia para la mujer y el título que le dimos a la conferencia es no más motivación sin acción sin acción porque eso suele pasar mucha gente se entusiasma y muchas veces se entusiasma porque va a una conferencia o lee un libro o llega algo que la motiva y al pasar de los dos tres días pues ya esa motivación se quedó y exactamente lo que pasa que nos preguntamos por qué la mujer a veces se siente como un millón de dólares verdad un día y al otro día está de caída a la motivación nos da la energía la motivación nos da el poder no nada más el poder de hacer sino el poder de sentirnos poderosas y entonces qué sucede pues como te estaba yo diciendo un día lo sientes otro día no otro día no cómo podemos contrarrestar eso mira muy importante en primer lugar a lo que vamos a estar hablando en la conferencia porque yo me he dado a conocer como motivadora y muchas veces llega gente a las conferencias o tengo personas que se acercan me dicen a ver señora elza motívenme motívenme y ojalá esa motivación que les di que se les da supieran ellas automotivarse porque eso es de eso se trata mucho el cómo encontrar esa fórmula que se las vamos a estar dando ese día en la conferencia para que ellas mantengan esa automotivación porque tiene que ver mucho también con tus con tus pensamientos porque tus pensamientos dictan tus tus este pues lo que haces y lo que haces son tus resultados entonces queremos ver los resultados de esas mujeres que conocemos la motivación que te acuestes siempre motivada y que te levantes motivada pero para aquello tiene que haber una inspiración como te estaba yo diciendo algo que realmente tengas deseos de lograr pero si muchas personas encontramos que no saben ni lo que quieren o quieren tantas cosas que no se pueden enfocar en una sola y eso es lo importante saber qué es lo que voy a hacer cómo lo quiero hacer el por qué lo quiero hacer y de esa manera comienzo a venderme yo la idea de que en mis manos tengo el poder de motivarme para lograr hacer la acción y el resultado guau pues ya ya están más o menos dándose una idea de cómo va a estar esta esta conferencia y bueno la dirección y la información está apareciendo en su pantalla para que ustedes te adquiera ya sus boletos para que no se pierda este este seminario porque la verdad van a ver este otros conferencistas que le van a estar hablando de negocio él se cubre la parte de lo que es la motivación la motivación sobre todo para aquellas mujeres que como dice ella se acuestan pero no se levantan motivadas entonces vamos a explicarle a alguien yo creo el gol de no no vamos a decir efectivamente en realidad de elsa este estamos viviendo en un mundo en que nos estamos reinventando y la mujer más que nada la mujer sabemos que aparte de ser esposa mamá cocina lava plancha va al mercado y todo eso verdad pero si tienen ese deseo de salir adelante de buscar cómo hacer un negocio un pequeño o mediano negocio que también esa información van a ver especialistas ahí como si ya tiene como como hacerlo crecer y si no lo tiene como empezar a iniciarlo eso es muy importante lo que acabas de decir es cierto ahorita en esta época ya no es de que si queremos ahorita la mujer nos estamos viendo con en la necesidad y lo dicen las estadísticas estamos hablando de universidades que están graduando a mayor número de mujeres que a hombres negocios que lo hemos visto en la política está la mujer realmente ya ahorita tomando las riendas de de la familia de la parte económica y si no nos preparamos y salimos de ese de esos de ese ahora sí que les digo cascarón que lo tenemos que picar y salir y y darnos cuenta que a través de estas conferencias a través de estar con mujeres ahí está realmente lo importante porque ahí encuentras el la respuesta la respuesta a tus preguntas a dónde estoy dónde quiero llegar qué necesito hacer y una de las cosas que es la motivación va muy de acuerdo con la autosugestión o sea tenemos que autosugestionarnos realmente de qué es lo que yo quiero hacer y te digo no necesariamente tienen que ser a los grandes a catedráticas de algo no tenemos mujeres que pueden emprender un pasteles por ejemplo pastelerías hay tantos negocios y también mujeres que que son buenas para las cosas manuales entonces el hecho es de que hacen a joyería joyería y yo he tenido la experiencia de ayudar a muchas mujeres que con un el micro negocio bien emprendido bien bien a conocimientos que necesita tener pueden salir adelante y los beneficios son increíbles sea increíble no en parte personales de sentirte súper mujer sino también puedes ser que te sientas que estás que estás realizando tu sueño escuchándote hablar y sabiendo de tu trayectoria y la de tu mamá la señora margarita o farril que en paz descanse tan divina ella que ha dejado un legado fabuloso sé que a través de ella que tuviste siempre a la par de ella y ahora tú también como el sofá real este me has visto el cambio de miles de mujeres y eso me dice a mí que esta conferencia va a ser tan importante o sea que más podemos ver en el poder que se salgan ya de la mediocridad la mujer porque lo que va contrario a la motivación es la desidia la flojera la sería sea que la persona se siente que muchas dicen es que yo no soy positiva pues cómo vas a ser positiva si no tenemos para qué y el por qué y claro entonces ahí es donde entra esta esta conferencia que vas a estar dando precisamente en este seminario y bueno la información está en pantalla y tu conferencia se llama no más motivación sin acción hay que actuar ahora ahora mismo ahora mismo ya pero tiene que haber el cómo claro entonces el por qué quizás ya lo lleven a la conferencia el por qué quieren salir adelante y yo me voy a encargar de enseñarles de enseñarles el cómo lo van a lograr porque lo he enseñado y tú lo sabes a través de toda mi carrera que han sido bastantísimos años y he logrado que la mujer de un día para otro cambia su estado mental cambia su energía cambia su propósito y empieza a hacer muchas cosas en su vida esa nos tenemos que despedir muchísimas gracias es un placer igual podría decir a nuestra comunidad pero ese día que no que tengan desde ahorita quienes estén escuchando el programa que se sientan motivadas porque ese día va a llegar y nos va a encantar verlas allá gracias a ti y una invitación para todas las mujeres muchísimas gracias Elsa ya lo sabe el 22 de abril tenemos una cita en este seminario que donde va a estar Elsa motivándonos como ustedes ya lo vieron y no se lo pierdan llamen ya también para que ordenen sus boletos pueden llamar al teléfono que esté en la pantalla porque en realidad yo creo que eso no se lo deben de perder mi nombre es Imelda Interiano y nos vemos en la próxima gracias y